Como quisiera detener el tiempo en este instante y verte una y otra, otra vez Y volver a detenerlo luego, quisiera que se nos pasara una y otra y otra, otra vez El momento de dejarnos no volver, y estar así, haciéndonos cosquillas solo con vivir Sabiendo que te tengo y me tienes pa' ti, y una y otra y otra vez Besarnos hasta que llegue a atorbanos la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué Hasta que nos juramos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser Una y otra y otra vez, hasta llegar a enloquecer, hasta que no exista más mundo Una y otra y otra vez, y enloquecer Como quisiera detener el tiempo en el mismo instante en el que hacemos de él Hacemos de, cada vez un color nuevo, cosa buena del silencio, de caricias, algo serio Hacemos que, solo nuestros ojos sepan qué decir Estar así, haciéndonos cosquillas solo con vivir, sabiendo que te tengo y me tienes pa' ti, y una y otra y otra vez Besarnos hasta que llegue a atorbanos la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué Hasta que nos juramos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser Una y otra y otra vez, hasta llegar a enloquecer Hasta que no exista más mundo, una y otra y otra vez Quiero lo que sea Y enloquecer Enloquecer Hasta que no exista más mundo, hasta que más no pueda ser Besarnos hasta que llegue a atorbanos la piel, hasta que los sentidos no sepan por qué Hasta que nos juramos si ha de ser de amor, hasta que más no pueda ser Una y otra y otra vez, hasta llegar a enloquecer Hasta que no exista más mundo, una y otra y otra vez Y enloquecer Hasta que no exista más mundo, hasta llegar a enloquecer Hasta que no exista más mundo, hasta llegar a enloquecer